Parece que yo nunca voy a olvidar Parece que yo nunca voy a dejar de quererte No valen ni los consejos de mis amigos Que quieren que olvide todo y que sea feliz Y parece que yo nunca voy a olvidarme de ti Parece que yo nunca voy a dejar de quererte El tiempo pasa y tú sigues aquí en mi mente Como un recuerdo imborrable de aquel amor ¿Para qué olvidarte? No tengo nada mejor para recordar Y tú me diste lo más bello de mi vida Entonces querida, ¿para qué olvidar? ¿Para qué olvidarte? No tengo nada mejor para recordar Y tú me diste lo más bello de mi vida Entonces querida, ¿para qué olvidar? Parece que yo nunca voy a olvidarme de ti Parece que yo nunca voy a dejar de quererte Yo sé que el amor se va y a veces no vuelve El mío no ha querido irse y aún está aquí Parece que yo nunca voy a olvidarme de ti Parece que yo nunca voy a dejar de quererte No importa que ya no estés No importa que ya no estés, es mi mala suerte Pero hay tantas cosas tuyas que recordar ¿Para qué olvidarte? No tengo nada mejor para recordar Y tú me diste lo más bello de mi vida Entonces querida, ¿para qué olvidar? ¿Para qué olvidar? No tengo nada mejor para recordar Y tú me diste lo más bello de mi vida Entonces querida, ¿para qué olvidar? ¿Para qué olvidarte? ¿Para qué olvidarte? ¿Para qué olvidarte? Si recordarte es mi vida ¿Para qué olvidarte? ¿Para qué olvidarte? ¿Para qué olvidarte? Si recordarte es mi vida ¿Para qué olvidarte? ¿Para qué olvidarte? ¿Para qué olvidarte? Si recordarte es mi vida ¿Para qué olvidarte? ¿Para qué olvidarte? ¿Para qué olvidarte? Si recordarte es mi vida ¿Para qué olvidarte? 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 Gracias por ver el video